DESTROYER 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 El destructor del barrio Sacrificios Triunfos Experiencias Es lo que lo ha llevado a ser Uno de los mejores sonidos en el estado de Hidalgo Llegando siempre a los mejores eventos sonideros En casi toda la república mexicana DESTROYER 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 Siempre dando lo mejor en cada uno de nuestros eventos Seis años llenos de música Audio Y video Orgullosamente el sonido que representa el estado de Hidalgo Hoy solo te podemos decir gracias y que seas bienvenido DESTROYER DESTROYER Estas listo Ahora tu ya eres parte de esta invasión Llamada DESTROYER ¿Me ayudas con el grito de guerra? El grito Hoy serás testigo del poder del sonido que ha roto la barrera del sonido Hoy Pablo Yones Y el ingeniero Montarbo DJ Blaser Y los reyes del petate Logran hacer vibrar todos tus sentidos Los hermanos Najera Te presentan Al sonido que ha llevado la bandera de Hidalgo con orgullo Esta es la pesadilla de los sonidos El destructor del barrio Sonido DESTROYER Iniciamos DESTROYER 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 Gracias.